Hoy, el Pleno, por una mayoría muy amplia, ha decidido que Mauricio Valiente, por el que tengo el máximo respeto, porque defender las ideas propias es respetable, pero que Mauricio Valiente no puede ser el que esté al frente del Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento, sencillamente porque para él la libertad no cuenta. Sus ídolos son Lenin, Fidel Castro, Chávez, Maduro, etc. Y entonces, pues no puede estar al frente.